Y hasta ahora, el momento, algo grande vas a presenciar Prepárate muy bien, te vas a sorprender Este evento, este canto, todos en el patio Hay un telescopio, lo debo ser, vamos más allá del mundo El cielo unirá, esperas luchar, el determinado y grandioso seré Alabemos al Padre, al Hijo, al Espíritu, al Tealón Somos más cercadores de abadácticos Dios que es asombroso, todo lo que tenemos que es fácil No es creíble, no es creíble, es como de los amantes Y para mí, Dios que es mejor, me creador, me ganamos El Señor y Dios que es lo que nos ha olvidado Es que lo mirar, es que ya buscar, que de verdad, que de Dios no se ve Alabemos al Padre, al Hijo, al Espíritu, al Tealón ¡Ya es sopliando! El cielo unirá, es que lo mirar, es que lo buscá Que el determinado y grandioso seré Alabemos al Padre, al Hijo, al Espíritu, al Tealón ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Alto! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Uno, dos, tres, uno!